Hola, hola, soy Marcos Alavega y estás un día más en estrategias de marketing. Día que no haces, día que pierdes. Empezamos con la semana a tope. Y hoy vamos a hablar de tres características comunes de esas empresas que transforman la digitalización, que se transforman en digitales. Porque, bueno, querer ser digital, de palabra, lo confiesan muchas empresas, muchos proyectos. Dicen, no, es que yo soy digital. Sí, pero si analizas los procesos, ves que todavía les falta. Les falta camino. De hecho, grandísimas empresas están en este momento, creo que lo hablamos hace unos capítulos, y están en pleno proceso de transformación digital. Hablamos de líderes en nuestro país, en España, como puede ser el Club Real Madrid o Mercadona, como empresa de supermercados. Entonces, el paso a digital es que toda la organización, toda la empresa sea capaz de escalar esas soluciones digitales para empezar a obtener el valor real de esa transformación. Con lo cual, bueno, vamos a ver tres ideas que deberían de tener este tipo de empresas, o que encontramos, o que caracterizan este tipo de empresas. Si tú profundizas en estas empresas que se transforman digitalmente, tienen tres puntos en común. El primero es la coordinación de los directivos. Es decir, para que una empresa sea líder digital, su dueño, su dirección, sus altos cargos, sus jefes, tienen que pensar en digital, no puede ser solo la idea de un ejecutivo o de una parte de la dirección o de una parte de la empresa, ¿vale? Tiene que ser algo global, algo de la empresa, algo de... Porque para arrastrar a los empleados y que crean el proceso, los líderes, los que dirigen a la empresa, todos tienen que creer en el proceso. A veces trabajas con empresas que sí, hay quien quiere trabajar y sabe de las bondades que se pueden producir en este proceso, pero todavía te encuentras que dentro del equipo directivo pues hay gente que no cree, no cree o no cree del todo, o bueno, de esto de quieren ver para creer, o bueno, prefieren más lo malo conocido que lo bueno por conocer, bueno, refranes, como sabéis, tenemos de todos. Pero creo que me entendéis, este tipo de empresa que todavía no acaban de creer directamente en el proceso. Lo que sí sabemos es que los que crecen, los que logran grandes resultados, al menos la colaboración de los directivos totalmente volcados en el proyecto funcionan. Es decir, las empresas que están ahí, sabemos que el 82% de sus directivos, de todos sus directivos se coordinan para, en términos de visión, inversión digital, objetivos. Es decir, si no hay ese pleno, ese porcentaje amplio de visión, es difícil que una empresa logre dar el salto. No, con visiones parciales, es decir, o creemos todos y vamos todos a una, o nos podemos quedar a medias y eso, además de costoso, porque inicias procesos, pero no son coherentes entre ellos, no van al mismo ritmo, cada uno tiene objetivos diferentes, todos cuestan dinero, no se logran resultados, se entra en la dinámica de que invierto, pero no consigo. Y pues eso, ahí se pierde la fe y dices, esto no funciona. Claro, si lo intentas a medias es lo que suele ocurrir. Bien, el segundo punto, aparte de esto, de los directivos, de la unión de los directivos que estén coordinados, es el desarrollo de las capacidades de toda la empresa. Es decir, hemos de invertir en obtener valor del ámbito digital, de todo lo que está alrededor de la empresa. Y estamos hablando tanto de clientes como de proveedores. Es decir, todos tenemos que hablar el mismo idioma, todos tenemos que ir a lo mismo. Hay que recabar datos, hay que conectar soluciones digitales y que se automaticen. Luego, lo que sí sabemos es que el 90% de las empresas que están en ese proceso y lo están logrando, es decir, han adquirido esa capacidad de conectar soluciones digitales, de integrarlas, de automatizarlas, de incluir microservicios, de conectar todo mediante APIs. Es decir, todo funciona, todo encaja o se hace todo lo posible para que eso ocurra, para que todo funcione, para que se trabaje. Eso también se hace todo a la máxima velocidad. Es algo que es un factor diferencial. Por eso los procesos ágiles cada día más tienen un sentido dentro de este tipo de empresas porque es verdad que se necesita velocidad en los procesos para conseguir las metas. Yo siempre digo que cuanto más rápido probamos el proceso, mucho mejor. Si funciona perfecto, le damos más duro. Si no funciona, perfecto. Cambiamos y pivotamos y buscamos el camino correcto. Pero lo que no podemos saber es saber que estamos equivocados después de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hemos perdido mucho tiempo, mucho dinero. Al final, perder tiempo es dinero para una empresa. Y cuanto antes veamos los errores y descubramos dónde nos estamos equivocando, pues vamos a obtener mejores resultados. Y el tercer factor. Los directivos, las capacidades. Y el tercer factor es la constancia. Es repetir los procesos, mejorar los procesos, tener una mentalidad de constancia dentro de la empresa. Dentro de... ¿Por qué? Porque al adoptar este tipo de capacidades, cada día vas a ir rediseñando procesos, vas a ir mejorando la experiencia de tus clientes, vas a ir dando mejor servicio, vas a ir engrasando todo lo que es el proceso empresarial y te va a ayudar a mejorar los resultados, obviamente. La transformación digital ha venido para quedarse. Esto no creo que ninguno lo dudáis a estas alturas de la película, pero si encima lo hacemos con un poquito de sentido, los resultados mejoran. Así que, bueno, está ahí. Esos tres factores, la constancia, las cualidades de la empresa desarrolladas y la coherencia de los directivos y la implicación de los directivos en el proceso suelen dar todo eso junto, da muy buenos resultados. En fin, como sabéis, me dedico a hacer estrategias. Me encanta probar, medir, ver por dónde podemos lograr mejores resultados cada día y es a lo que me dedico. Como sabéis, me podéis encontrar en mi web, a través de mi web, marcosalavega.com y obviamente en todas las redes sociales. Estás perdiendo el tiempo si no te inicias en este camino, en este proceso, porque esto va muy rápido. Sí que es verdad que ahora hay momentos de zozobra, que no está el tema tan claro, pero es justo. Ahora es cuando hay que acelerar para que en cuanto esto chute, cuando esto esté todo funcionando, estar ahí, estar ahí colocado para funcionar y desarrollar tu empresa al máximo nivel. Por supuesto, un like, un comentario, compartir el contenido. Todo eso nos viene bien para seguir, como os digo, distribuyendo y creando contenidos día a día. Solo desearos un grandísimo día, un fantástico día y, por supuesto, mañana más. Un saludo. Hasta luego.